Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Mi nombre es Rosa, para los que no me conocen, y yo soy su peruana eslovaca favorita. Y como muchos de ustedes saben, yo vivo en los Países Bajos y en el video de hoy les quería comentar un par de cosas que tal vez les parezcan un poco extrañas de mi casa neerlandesa. Esto de ninguna manera quiere decir que las casas neerlandesas sean extrañas o sean raras, para nada, simplemente que tienen una serie de características que tal vez no veamos en otros lugares del mundo, pues debido a diversos motivos culturales, del clima, etc, etc, etc. Y pues nada, en este video les quiero mostrar mi casa. Yo vivo en un apartamento bastante moderno, no tenemos nada de esas escaleras súper empinadas que ustedes tal vez puedan conocer de, no sé, de las casas de Amsterdam o así. Mi apartamento es bastante moderno, creo que solía ser un espacio de oficinas, no lo sé, la verdad, nadie me lo dijo nunca, pero pues tiene una serie de cosas que pues les voy a ir mostrando y ustedes me pueden comentar si son cosas que les parecen extrañas o no, definitivamente para mí pues fueron cosas que como que pensé, ah, pues le puede llamar un poco la atención a la gente de otros países. Creo que me estoy enrollando, así que sin más preámbulo, empecemos. Bueno amigos, la primera cosa que les quiero mostrar es la enorme cantidad de ventanas que tenemos aquí, miren, esto es nuestra sala comedor, bueno, con bicicleta incluida, disculpen si no se ve bien, es que entra el sol por fuera, pero como ven es pura ventana, luego ahí está la cocina, obviamente ahí no hay ventana porque ahí está la pared y así es nuestra entrada y así les hago un tour visual de nuestro apartamento, pero como ven ahí de nuevo vemos las ventanas, así que tenemos una que es un balcón también, dos, tres, cuatro, cinco y luego me tienen aquí a mí y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué tantas ventanas para un espacio tan pequeño? Y bueno, la respuesta es bastante simple, primero que nada, por lo visto el vidrio cuesta menos que el ladrillo, según lo que me han contado, no lo sé, no soy arquitecta, si alguno de ustedes es arquitecto, ingeniero o algo me puede contar. Y segundo, aquí en los Países Bajos, normalmente, hoy no, hoy hay bastante sol, pero normalmente no nos entra mucha luz natural, hoy hasta he tenido que cerrar las persianas, que normalmente no lo tengo que hacer, pero normalmente no entra mucha luz natural, mucha luz del sol, entonces para uno tener luz necesita tener bastantes, pues bastantes espacios abiertos, bastantes ventanas, para poder así iluminar el espacio, y como la mayoría de días pues son nublados o está lloviendo, entonces necesitamos muchas ventanas. Esto pues está cambiando, parece, porque esta primavera, verano, está haciendo bastante sol, los años anteriores también, pero pues tradicionalmente nunca había hecho tanto sol. La segunda cosa que les quiero mostrar es, como pueden ustedes ver, hay unas cosas extrañas en el techo, como ven, y estas cosas que ustedes ven allí sirven para ventilar la casa. Les voy a mostrar, tenemos un sistema de ventilación que tú lo puedes regular aquí, justo detrás de mí, a Rosera, y tú puedes regular el sistema de ventilación, puedes ponerlo en uno, en dos o en tres, si quieres que se ventile tu casa más. Y esto sirve como para complementar un poco nuestras ventanas que tenemos aquí, por si alguien realmente necesita ventilar más. Esto realmente no sé a qué se debe, yo solamente lo he visto en esta casa, no lo he visto en ninguna otra casa neerlandesa. Tenemos el mismo sistema de ventilación en cada cuarto, en el baño también, en el baño les voy a mostrar, incluso tú lo puedes regular y encender en determinado momento. Así que vamos, aquí este es el botón de la luz, como pueden ver, pero este botón te permite encenderlo. No lo voy a prender ahora porque hace un ruido terrible, suena como si estuviera, no sé, si estuviera despegando un avión, pero bueno, con este botón tú puedes ventilar el baño, así, y este ventilador se enciende mucho más fuerte, lo que creo que es súper conveniente porque te permite así quitar todo lo que es el vapor de la ducha. ¡Uh! Me toalla acá. Te permite quitar todo lo que es el vapor de la ducha, de cuando te has duchado con agua caliente, pues, y así se seca un poco más rápido el ambiente. Otra cosa un poco extraña, aquí como pueden ver, esto es nuestra ventana, y aquí hay como un desagüe para el agua, que nos permite crear un pequeño huerto. Aquí tenemos esta planta de, no sé cómo se llama en español, se llama sage en inglés, y esto es rosemary, y esto es thyme. Y, bueno, esto nos permite crear un pequeño huerto urbano. No he visto que nadie más de los vecinos esté haciendo lo mismo, pero bueno, a nosotros nos gusta tener muchas plantitas, como pueden apreciar aquí. Esto es otra cosa típica de las casas neerlandesas, a la gente le gusta poner muchas, muchas, muchas plantas, y así, pues, tengo aquí mis llamitas y orquídeas y plantas varias. Esto se llama monstera. Bueno, de verdad que crece como un monstruo, les tengo que decir. Otra cosa un poco extraña de mi casa es que vino con una refri montada, pero esta refri es súper, súper, súper pequeñita. Miren, tengo mi hija camilla citunesa, lo único que me queda de mis tesoros de Perú. Y esta refri es súper pequeñita, entonces no cabe mucho. Nosotros tenemos otra refri más que se las voy a mostrar. Y bueno, también viene con un horno montado, pero creo que esto es bastante normal en varios lugares. Bueno, la cocina es bastante básica, que digamos, pero pues sirve su función. Me gustaría tener un poco más de sitio, pero pues así es una cocina en un apartamento, digamos, un poco moderno, neerlandés, con su comedor, todo en uno. Tuvimos que comprar ese mueble extra para poder tener más sitio para nuestros platos, porque no cabían, y los vasos. Y aquí pueden ver otras plantitas más. Y bueno, Lennart obviamente tiene una bicicleta dentro de la casa, porque neerlandés, que se respeta, tiene varias bicicletas. Y así, aquí es donde suelo trabajar, porque ahora estamos trabajando desde casa, obviamente. Y los voy a llevar, bueno, eso creo que es una cosa bastante común. Tal vez los que no viven en un lugar frío no conozcan esto. Esto es un termostato con el que tú puedes regular la temperatura. Básicamente lo que esto hace es encender la calefacción cuando hace frío. No necesariamente enciende todos los radiadores. Estos son los radiadores, que son unos cuerpos así de metal, que, bueno, se calientan cuando tú quieras. Y lo que puedes hacer es abrir algunos y cerrar otros, y así regulas la temperatura de tu casa. Por ejemplo, en la noche, si quieres solamente tener, si solamente quieres tener la calefacción en el dormitorio, cierras los otros radiadores y abres solo la del dormitorio y regulas y pones la temperatura mínima. Por ejemplo, si baja de 5 grados la temperatura, vamos a poner la calefacción. Pero pues ahora hace 23 porque estamos casi que en verano. Y, bueno, también tenemos un sistema de intercomunicador que nos permite ver quién está abajo, pero pues creo que esto es bastante normal en los edificios de hoy en día. Bueno, amigos, ustedes se preguntarán si hizo de noche. ¿Qué pasó? No, no, no. Nada que ver. Simplemente lo que pasó fue que yo he pasado ahora al hall, que es donde tenemos nuestros abrigos. Sí, amigos, nuestros abrigos de verano, porque acá incluso en verano a veces hace frío. Los zapatos, las cositas así. Y este hall es súper oscuro porque, pues, no hay ventanas, obviamente. Eso explica. Y así seguimos pasando por este hall. Y les voy a mostrar algo que a mí realmente me pareció un poquito extraño. Y es que existe este cuarto que vendría a ser como un cuarto de calderas o algo así. Pero para nosotros nos sirve para poner nuestra otra refri. Porque necesitamos guardar mucha comida. Y también nuestra lavadora que justo acaba de terminar. Ya tendré que colgar la ropa, la aspiradora. Bueno, ahí tenemos todo el sistema de ventilación, el trapeador. Cositas así. Y bueno, así tenemos nuestro cuartito extra. Y de verdad que sirve mucho porque si no, no sé dónde más metería la lavadora. En el baño es muy pequeño el espacio y no entra. Así que eso. Otra cosa que creo que les puede parecer un poco extraña es la existencia de este pequeñísimo cuarto. De verdad, es muy pequeño. No sé si ustedes lo pueden apreciar. Este cuarto es donde tenemos los armarios. Está difícil mostrarles porque realmente el cuarto es tan pequeño que no tengo dónde poner la cámara. Pero bueno, tenemos nuestros armarios con toda nuestra ropa. Que ya les he mostrado un tour de mi armario, ordenando mi armario, no sé qué video dice. Y aquí es donde tengo un pequeño escritorio para trabajar también, para hacer cosas, mis libros. Pero pues en general lo que me parece un poco extraño de este cuarto es que sea tan tan pequeño. O sea, realmente no te sirve de dormitorio, pero tampoco es un walk-in closet, ¿no? Porque realmente incluso tiene radiador, ¿no? O sea que en teoría tú sí puedes dormir aquí, pero pucha es tan pequeño que no sé quién quisiera dormir aquí. Así que eso fue el cuarto pequeño. Nosotros lo llamamos así, Klein Kammer, que significa cuarto pequeño, literal. Otra cosa que tal vez les puede parecer un poquito extraña es la presencia de un cuarto solo para el inodoro. O sea, literal, tenemos un cuarto que existe solo para... ya saben hacer qué cosas. Tenemos pues solo este espacio y está separado del cuarto de baño pues normal, ¿no? Y esto creo que le parece muy extraño a gente que viene, pues, no sé, de Sudamérica. A mí me parece muy extraño porque es algo muy... que solo se ve creo que en Europa. No sé si en Estados Unidos o en otros sitios se ve también. Ustedes déjenme en los comentarios. Yo no he viajado tanto para saber. Pero así pues, así tenemos aquí nuestra montaña de papel higiénico. Y lo que les quiero mostrar que me parece súper raro es que este lavatorio sea tan pequeñito, de verdad. O sea, es muy pequeño. Yo mido menos de un metro setenta, así que se imaginan que mis manos no son tan grandes. Y solo tiene agua fría. Esto pues normalmente está ok, pero cuando es invierno y de verdad que hace mucho frío y te levantas por la mañana y vas al baño y te vas a lavar las manos, pues el agua sale helada, así que te congelas. Y bueno, es un poco pequeño, pero solamente sirve para lamarse las manos después del baño, así que cumple su función. No sé, amigos, ustedes me dicen qué opinan de la ducha. Yo la veo bastante normal, pero lo que me parece un poquito inconveniente es que el vidrio solo tapa como que la mitad de la ducha, como ustedes pueden apreciar. Entonces toda el agua se sale cuando te estás duchando. O sea, está bien que esté tan abierto porque así cabes sin problemas. Pero por otro lado, pues todo el agua se sale. Tienes que poner un trapo, una toalla para poder secar el piso. Así que eso. Este lavatorio sí que es gigante. No sé para qué tan grande. Hace mucho contraste con el otro del baño que es tan pequeñito. Bueno, ustedes pueden apreciar aquí todos mis cosméticos que uso Cuchoscientos. Y también esto me parece una cosa súper, súper genial. Es un radiador, o sea, calienta, pero tiene esto para colgar las toallas. Así que me parece una cosa súper conveniente, especialmente en invierno. Las toallas se desecan en un plis plas. Aquí les presento el dormitorio, que hemos puesto un mosquitero también para protegernos de los insectos. Y creo que el dormitorio es el cuarto, digamos, más normal de toda la casa. No tiene como nada especial, aparte pues obviamente de la ventilación, que está ventilando pues todo el día. Y nuestra moda de llamas. Y pues sí, creo que es un cuarto bastante normal. Tiene su balcón. Sí, pues tiene su balcón. De verdad, nada especial que comentar. Así que así es nuestro dormitorio. Como ven, tenemos radiadores por todos lados. Menos en el cuarto del inodoro. Ahí no hay radiador. Tampoco es que pases tanto tiempo ahí, ¿no? Normalmente. Que digamos. Aquí está nuestro oscuro hall. Bueno amigos, otra cosa que sí les quería comentar todavía. Es que aquí las puertas son tan grandes que ni siquiera me caben en una toma. Le estoy girando la cámara para ver si se aprecia un poco mejor. Las puertas realmente son como de dos metros y medio. Y los techos también son altísimos. Esto se debe que ahora por normativa nacional uno tiene que tener puertas y techos muy altos. Por lo visto porque la gente cada vez crece más alta. Como ustedes conocen a Lenartel mide más de dos metros. Y no es ni de lejos el chico más alto que conozco aquí. De hecho tiene amigos que midan como 2.15, 2.20. Y sí, o sea, son altos. Pero pues hay cada vez gente joven más alta. De hecho hasta he oído, no sé si es verdad, que a algunos chicos les inyectan como hormonas para frenar un poco el crecimiento. Porque de verdad ya están creciendo tan altos que pues no caben en los carros y no caben en los aviones y así. Entonces realmente es un problema ser demasiado alto. Y también las puertas son cada vez más anchas. Y esto se debe a que ahora también es necesario que por cada puerta pueda pasar una silla de ruedas o un andador. Que bueno, sirve, sirve mucho y yo lo veo como un cambio muy positivo. Porque usualmente las puertas, bueno, todo aquí en los Países Bajos, como las escaleras y así, solía ser bastante estrecho. No sé si ustedes han visto las casitas de Amsterdam que son pues así todas pegaditas unas a las otras y bien estrechas. Entonces pues obviamente todo era más estrecho. Esto creo que ha sido todo para el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo acerca de la pues construcción arquitectónica de las casas en los Países Bajos. Si les ha gustado este video no se olviden de dejarme un like. Si han visto otra cosa que tal vez les llame la atención de mi casa neerlandesa, pues déjenlo en los comentarios. Porque pues yo ya llevo bastante tiempo viviendo acá y como que ya las cosas me parecen como súper normales. Creo que se me olvidó comentar que los vidrios obviamente son dobles porque hace pues frío acá en invierno. Entonces para protegernos del frío pues se usa doble vidrio. Y luego les vuelvo a recalcar nuevamente esto no es una casa tradicional. Es más bien un espacio un poco más moderno. Pero pues eso. Así que hasta aquí llegamos amigos. Si les ha gustado déjenme un like, suscríbanse, ya saben. Todo eso y les mando muchos besos, muchos abrazos. Y así a mi Instagram también. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Chao.